FIGAL FIGAL VIENO AL CENTRO HASTA PALACIO, 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 PALACIO CANTALO, CANTALO, CANTALO CANTALO, CANTALO, CANTALO GOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOL GOOOOOOOL Un error en la defensa del Alcón de Varela Debuta y mete un gol Señoras y señores Independiente 1 Defensa y justicia 0 El gol lo marca Sebastián Palacios Figal Sale del fondo Figal Lo perseguía Sigue Figal Arrancó Figal Se viene Figal y toca Figal Romero pero Figal Se gol su golazo Figal ahí está Que pedazo de gol mamita mía Gol 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 De Independiente Gorazo de Palacios Pero todo, 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 todo Todo es de Figal Una jugada extraordinaria Conduciendo desde el fondo Empujando a su equipo Después de tanto pelotazo Una jugada extraordinaria Lo habilitó Palacios Arriba Independiente A los 17 lo hace Palacios Los 2 millones y medio de dólares Que tenían que pagar Fueron imposibles Siga para el gol Sebastián Palacios Palacios Gol 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 De Independiente De él estaban hablando Apareció y dijo Palacios La cruzó Levante esa bola Garrión no cruza Pelota para el Tuku Palacios Vale, vale Aquí lo tiene el Rojo Vale, 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 vale Gol Gol De Independiente Gol del Rojo Palacios El Emperador Con Palacios Sigue reinando en Avellaneda Gana Independiente Sí, Julio César Gana 1 a 0 Lo hizo el Tuku Sobre Sarmiento Se adelanta en la cancha Pasa perfecto Romero Romero cambió fenómeno Palacios Gol 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 De Independiente Sebastián Palacios Definiendo perfecto Gran jugada previa de Romero Para habilitar al Tuku 5 a 0 Sí 5 a 0 Le gana Allí está Palacios Gol 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 De Independiente Al ángulo Sebastián Palacios Que lo grito Que no lo grito Mas yo levanto la mano Gol No lo grito En cada señal No lo grito No lo grito